En este vídeo vamos a comentar un caso clínico con presentación simultánea de varios tipos de degeneraciones retinianas periféricas. La presentación está dividida en tres bloques. En el primer bloque veréis un vídeo corto donde se muestran las lesiones. En el segundo bloque comentaremos los tipos de degeneración presentados y en el tercer bloque se realiza una pregunta en formato de respuesta múltiple sobre el caso clínico. Gracias. El caso clínico es un varón de 59 años que presenta simultáneamente en ojo izquierdo un agujero retiniano periférico, degeneración en empalizada, degeneración en baba de caracol, degeneración retiniana pigmentaria periférica local, blanco sin presión y degeneración retiniana microquística. La definición de los desgarros retinianos periféricos es generalmente un desgarro aislado debido a un defecto de la retina sensorial por tracción del vítreo después de un desprendimiento agudo de vítreo posterior. La prevalencia está entre el 9 y el 12% de la población general. Las características son que mientras el desgarro retiniano se produce por tracción, el agujero retiniano son debidos a cambios atróficos de la retina neurosensorial. En cuanto a las complicaciones, existe un alto riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno, lo cual ocurre entre el 3 y el 18% de los pacientes. Los desgarros retinianos que presenten síntomas deben tratarse con tratamiento profiláctico con láser. En la degeneración en empalizada, existe un adelgazamiento de la retina con pérdida de la capa neurosensorial y adherencias vitriorretinianas en el margen de la lesión. La prevalencia encontrada es del 6 al 8% de los pacientes vistos en consulta. Entre las características cabe destacar un adelgazamiento retiniano con fibrosis y liquefacción vítrea sobre la lesión. El aspecto típico es un adelgazamiento bien delineado con líneas cruzadas blancas y el atípico se encuentra adyacente a los vasos en una disposición de patrón radial. Los hallazgos en el fondo de ojo, eso podemos encontrar un patrón ovalado o lineal de estas lesiones. Puede ser una lesión o múltiples, puede tener depósitos amarillos, pigmento, orificios atróficos o desgarros retinianos. Como complicación existe un riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno debido a la tracción vítrea. La frecuencia de presentación de este desprendimiento de retina regmatógeno en esta lesión se ha encontrado entre el 14 y el 35% de las series estudiadas. Se recomienda el tratamiento con láser profiláctico debido a la alta tasa de desprendimiento de retina y más aún si existe tracción vítrea, desgarros retinianos o sintomatología como destellos y moscas volantes. La degeneración en baba de caracol La degeneración en baba de caracol se ha definido como grupos de puntos a menudo brillantes que se han comparado con gránulas de escarcha o sal que pueden ser una etapa temprana de la degeneración reticular o de la degeneración en empalizada. En cuanto a la prevalencia se encuentra en el 10% de la población general pero es más común en ojos míopes en los cuales alcanza hasta el 40% de los casos. Sus características son el adelgazamiento retiniano con liquefacción vítrea por encima de la lesión y también hay tracciones vitreo-retinianas asociadas. Se encuentra más comúnmente localizada en los cuadrantes superotemporal y superonasal, en los cuadrantes superiores. Histológicamente esta lesión consiste en una degeneración de los elementos neurales de la retina que conduce a una atrofia de los tejidos con depósitos de lípidos en las capas internas de la retina. En el diagnóstico nos puede ayudar la OCT que nos muestra una superficie retiniana irregular, destrucción del vítreo y adherencias vitreo-retinianas con tracción en los márgenes de la lesión. En este caso clínico, la relación de proximidad y continuidad de las lesiones de degeneración en empalizada y en baba de caracol refuerza la teoría de que la degeneración en baba de caracol se trataría de un estadio temprano de la degeneración en empalizada. La degeneración pigmentaria periférica localizada se asocia con diferentes tipos de degeneraciones. Muestra cronicidad de la lesión y es debida al suave y continuo daño sobre el epitelio pigmentario retiniano que produce la tracción vitrea. La degeneración en blanco sin presión se define como una apariencia blanca distinta en la periferia retiniana sin que haya un estímulo mecánico que la provoque, como una indentación. En cuanto a la prevalencia, se encuentra hasta en el 30% de los ojos normales. A menudo es bilateral y se diagnostica con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, pudiendo estar asociada con una longitud axial ocular más larga. Sus características es que existe una zona retiniana blanca en la cual las marcas coroideas están casi invisibles, desaparecen. Se encuentra en la región postecuatorial de la base del vitreo y la hora se rata. Su blancura se acentúa aún más con la depresión escleral y sus márgenes están claramente delimitados de la retina normal. Se desconoce su causa exacta. Una escuela de pensamiento afirma que es manifestación de tracción vitrea periférica, mientras que otra cree que es simplemente un reflejo anormal de una interfase estructuralmente normal. Con frecuencia puede causar confusión con un desprendimiento de retina subclínico y también con la retinosquisis, pero la indentación revela claramente que la retina está todavía justa puesta al epitelio pigmentario retiniano. En su diagnóstico, en la OCT se muestran áreas blancas que corresponden a capas hiperreflectantes sin tracción vítrea, situadas en la retina externa y en la zona leipsoide. En cuanto al tratamiento, como existe un bajo riesgo de asociación con desprendimiento de retina, los pacientes deben de ser examinados cada uno o dos años. La degeneración microquística o degeneración cistoide periférica se define por múltiples cavidades microquísticas intrarretinianas, de pequeño tamaño, que se observan con mayor frecuencia en la retina periférica temporal. Característicamente son diminutas vesículas amarillas con bordes borrosos que se ven sobre un fondo gris. Tiene una presentación típica y una presentación reticular. La presentación típica ocurre sobre todo en los adultos y puede complicarse con fusión de los quistes, desarrollando cavidades en la capa plexiforme externa y una retinosquisis senil plana. La forma de presentación reticular ocurre en el 18% de los adultos. Puede complicarse con una retinosquisis de aspecto bulloso, con cavidades que se encuentran en la capa de fibras nerviosas de la retina. Esta forma casi siempre se encuentra posterior a la degeneración cistoide periférica típica y tiende a seguir a los vasos retinianos. Vamos con la pregunta test asociada al caso clínico. El enunciado es el siguiente. En los desgarros retinianos periféricos descubre cuál de las siguientes es la respuesta falsa. Opción 1. Suele ser un desgarro aislado por defecto en la retina sensitiva o por tracción de la retina del vitrio tras desprendimiento agudo del vitrio posterior. Opción 2. Su prevalencia está entre el 9 y el 12% de la población general. Opción 3. Tienen un bajo riesgo de desprendimiento de retina recmatógeno. Y opción 4. Los desgarros retinianos periféricos que en su presentación presenten síntomas debe hacerse tratamiento profiláctico con láser. Si quieres puedes parar el vídeo aquí para elegir con calma la respuesta correcta. Y ahora pasamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la opción 3. Tienen un bajo riesgo de desprendimiento de retina recmatógeno. Esta respuesta es falsa, ya que tienen un alto riesgo de desprendimiento de retina recmatógeno. Muchas gracias por vuestra atención.